En la noche del miércoles 6 de marzo se presentó en el sector de la cancha Cotraeco una inquietante situación que tuvo en alerta a la comunidad barranqueña. En un video que fue enviado a nuestro medio de comunicación se refleja la alteración del orden público en inmediaciones de la pollera colorada, en donde presuntamente policías de Barranca Bermeja agreden a ciudadanos. En imágenes se puede observar la lamentable situación en la que varias personas se ven involucradas. Gritos, golpes y palabras de indignación son dirigidas hacia el personal de la policía. Frente a esa situación, la policía, a través de un comunicado, respondió. Abro comillas. Hacia las 7 y 30 del día de ayer se presentó un incidente en el sector conocido como La Pollera, Colorado. Un ciudadano se altera por una observación que le realiza a un policía sobre el manejo responsable de su mascota. En la situación interviene otro ciudadano familiar del sujeto y agrede física y verbalmente a la policía con insultos, a lo cual se procedió a aplicar orden de comparendo mediante lo establecido en la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pese a esto, los habitantes que difundieron las imágenes de este hecho comentan que se presentó abuso de autoridad. Sin embargo, los afectados no se han pronunciado oficialmente sobre esta situación. Finalmente, en el comunicado, la policía expresa que rechaza categóricamente cualquier acto de irrespeto al personal uniformado y que afecta a la convivencia ciudadana. Hace una invitación al comportamiento y acatamiento de las normas.